...municipal de Lucha Libre, igual en compañía de nuestro amigo Alex Blanco, miembro de la comisión, quien nos ayuda con toda esta difusión y con ser muy asertivos en materia de comunicación desde la Comisión de Boxe y Lucha Libre. El examen va a ser el día 27 de noviembre a las 9 horas en las instalaciones del gimnasio Miguel Hidalgo, que pertenece al Instituto Poblano del Deporte. De nuevo, a cuenta agradecerte, amigo, por las facilidades. Va a ser en categoría varonil y femenil. Menores de 18 años tendrán que presentar carta responsiva otorgada por sus padres, lo cual es muy importante mencionar y puntualizar. El costo va a ser de 253.68 pesos. ¿De qué consta? Va a ser un examen técnico, va a haber acondicionamiento físico, tumbling, lucha olímpica, lucha a rendir y, por supuesto, lucha libre. ¿Cuáles son los requisitos? Nada más por mencionarlos, aunque ya entrarán Pegaso y demás a comentarlos. Son tres fotografías, original y copia de identificación oficial, puede ser INE, puede ser cartilla, puede ser pasaporte o licencia de conducir. Comprobante de domicilio y acta de nacimiento. Les reitero, la recepción de los documentos va a ser aquí, ya está siendo aquí en las oficinas de su servidor, en las oficinas de la Comisión de Boxe y Lucha Libre. Y bueno, por mi cuenta es todo. Cualquier duda, quedo pendiente. Comprobante de domicilio y acta de la Comisión de Boxe y Lucha Libre.